Una cámara robótica de Noticias Uno logró una perspectiva aérea de la afectación al humedal de la conejera por parte de una empresa constructora de los cuñados del alcalde Gustavo Petro y sus familias. El alcalde que al principio defendió la construcción, terminó admitiendo su conflicto de interés, Iván Serrano. María Fernanda, una comisión presidida por su reemplazo ocasional tendrá que resolver si esa construcción violó o no las normas de urbanismo y resolver si salva o no esa estación de las aves migratorias. La Procuraduría, la Fiscalía y el Consejo de Curadores tienen pronunciamientos pendientes desde enero hasta junio en torno a la construcción de una urbanización de viviendas subsidiadas en el borde del humedal La Conejera, un santuario de aves migratorias en el noroccidente de Bogotá. Los curadores urbanos 2 y 3 aprobaron su licencia, a pesar de que en los planos de los diseñadores incorporaban 238 metros cuadrados de la zona de protección y mitigación del santuario de fauna y ninguna separación entre la obra y la orilla del canal Afidro, una de las fuentes que surta el humedal. El humedal no se vende, se libera y se entiende. Este grupo de jóvenes prendió las alarmas cuando abrió un campamento para impedir lo que ellos consideran una invasión a un ecosistema que la ciudad debería defender. No se ve en este instante una afectación inmediata donde yo pueda poner una medida de prevención. La secretaria de Ambiente, Gustavo Petro, aseguró en principio que por no afectar ningún ecosistema de la ciudad, su despacho no tenía argumentos para darle la razón a los ambientalistas de La Conejera. Pero tuvo que elaborar su propio mapa, porque el automático de la Secretaría de Planeación y oficial para la urbanización de cualquier predio en la ciudad siempre ha mostrado la invasión del humedal y el área del canal. Una cámara robótica grabó para Noticias Uno lo que podría ser la visión de un ave migratoria sobre el cuerpo de agua del que es endémica. La lente jamás pudo localizar cuatro mojones que alguna vez marcaron los límites de las áreas que le correspondía defender a la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá y sobre los cuales no se pronunció su gerente. Alberto Merlano Alcocer. Se le pide a Petro que respete, que respete a la comunidad que está denunciando. Juan Carlos y María Teresa Alcocer, hermanos de la esposa del alcalde Petro. Junto con sus familias son los dueños de la constructora Praga Servicios Inmobiliarios que consiguió la aprobación de las licencias de construcción, razón por la cual el alcalde se declaró impedido después de que su gobierno intentara una defensa de su gestión frente a la construcción. Tiene que haber un riesgo inminente, o sea, se aplica cuando usted ya ve que va a haber una afectación inmediata. La Fiscalía ahora intenta precisar si en el trámite de las licencias los constructores o las demás entidades distritales que intervinieron indujeron a los curadores en el error de aprobar una licencia que afectaba los cuerpos de agua y la vida silvestre. El despacho de Alejandro Ordóñez investiga posibles irregularidades en el otorgamiento de la licencia, pero esta no podrá ser examinada para determinar si violó o no las normas bogotanas hasta que Juan Manuel Santos no determine cuál será el alcalde ad hoc que representará a Bogotá frente al negocio de los cuñados del alcalde. Decisión que se espera para las primeras semanas de enero.